bienvenidos otra vez a mi canal hoy vamos a instalar un toma corriente aquí en esta pared donde que está el tape la cinta está ahí lo marcaron quieren para todo esto que viene siendo el internet como ven ellos tienen así tienen extensiones así que quieren un nuevo toma corriente así que les voy a poner ahí les voy a indicar cómo lo van a hacer paso a paso vamos bueno queridos amigos primero lo que tenemos que hacer es localizar de dónde vamos a agarrar la corriente para ese outlet yo ya encontré algo aquí está dentro de este ceiling esta es mi caja donde la que la que voy a coger la corriente para ese outlet así que vamos a lo que sigue mis queridos amigos para este trabajo voy a usar este tipo de caja como ven tiene estos clips una vez que haga el corte estos clips van a sujetar la caja hacia la pared esto porque uso una caja de metal porque es un edificio comercial y todo el cableado es en sí y ya van a ver por qué ahora si están en lugares residenciales tienen que usar un tipo de caja que es plástica que se llama old work box como ésta y también tiene que usar romex como éste también les puedo decir que se usan una caja sin este clip tiene que usar algo que se llama madison bars como estos que están aquí lo que vamos a hacer vamos a a marcar nuestra caja y no muy al fondo vamos a hacer la marca ahora vamos a proceder a cortar más o menos por ahí ok listo bueno para eso vamos a usar esta no sé cómo le llaman en otros países como le llaman a esto en otros países le decimos aquí snake así que vamos a empujar el snake hacia arriba y vamos al otro lado de la pared y espero que encontremos bueno hasta ahí llegó vamos a ver vamos a ver hasta el otro lado dejémoslo aquí vamos a ver dónde está el snake que está ahí arriba vamos a agarrarla así que vamos a agarrar nuestro cable lo que vamos a agarrar vamos a agarrar vamos a agarrar vamos a agarrar un poco de cinta un poco difícil aquí pero ya está bien aquí está nuestro cable listo vamos a agarrar este tape ya tenemos nuestro cable aquí y 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 se que algunos usan el cortador de MC pero ya hace muchos años que lo dejé de usar uso el Dykes para mí es más fácil usar el Dykes ok vamos a poner la caja vamos a quitar esto el plástico y 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 Ok, listo. Está sujetado, está apretado. Este de aquí no lo necesitamos, no lo vamos a usar. Así es que fuera. Ok. Vamos también a poner el tornillo verde. En la caja. Recuerden, esto es una caja de metal. Tenemos MC y hay que todo conectar a tierra. Entonces ya está la tierra conectada. Vamos ahora a poner la caja abajo. Déjenme gustar esto. Exactamente. Unos golpecitos. Ahí está. Ok. Bueno, si salió el uno ya lo vamos a poner. Lo que vamos a hacer es ajustar estas clips, estas alitas y listo. El otro clip ya está puesto. Lo encontré y lo puse. Ahora vamos a poner el otro outlet. Ya saben cómo hacerlo. Déjenme gustar esto para que se vea un poco. Como ya saben, esta es la fase. Este es el neutro. Y aquí está la tierra. Entonces vamos lo primero. vamos a hacer con la tierra. Ok. Listo. Lo que vamos a hacer es vamos a colocar un poco de cinta o tape aislante para que no tenga ningún problema con los lados. Así que lo ponemos alrededor. Ya saben. vamos a colocar un poco de cinta. Vamos a colocar un poco de cinta. Vamos a usar el de screen. Vamos a usar este drill. Drill. Vamos a usar la parte de abajo también. Vamos a usar la parte de abajo. Listo. Tenemos nuestro aule aquí. Y por último, la tapa está aquí. Un poquito difícil de trabajar en esta esquina. No hay mucho espacio. Lo que necesito. Aquí está. Ponemos la tapa. Y listo. Lo último. que nos toca hacer la conexión afuera. En la caja. Y listo. Bueno, aquí ya está mi caja donde que va a ser la conexión. Lo único que tenemos que hacer es aquí conectar blanco con el blanco. Negro con negro. Y verde con verde. Y listo. Eso es todo. Ahora tenemos que comprobar que tenga corriente. Vamos a comprobar que tenga corriente. Ahí está. Tiene 120 voltios. Listo. Espero, amigos, que les haya gustado este video. No se olviden de compartir. De darle un gran me gusta. Comentar. Y ya saben, nos vemos en el próximo video. Chao.